Y en deportes, el Badajoz planta las bases de su candidatura a los play-offs desde atrás. El equipo opacense consigue blindar su puerta y se mantiene por tercera jornada sin encajar un gol. Una solidez defensiva que se traduce en puntos y un coliderato compartido con San Fernando, el Real Balompedicalinense y Córdoba con 7 puntos. También para estar invictos con dos victorias y un empate. Los de Nafti son el único equipo de los 122 de toda la primera, segunda y segunda B que no ha recibido ningún gol en este arranque liguero. En todas las categorías nacionales son 13, contando los 12 que no han visto perforadas sus porterías en tercera, entre ellos el Moralom. Mientras tanto, los de Emilio Fajardo mantienen a Antonio Domínguez como máximo artillero del equipo. Un jugador que está en estado de gracia tras los dos goles que le endosó al dieclano en la primera parte en el nuevo mirador y que supuso la primera victoria en Liga de los de la Menacha.